Hola queridos amigos de San Arate, los saluda su agrupación Carabelo y los invitamos a que nos acompañen este 29 de marzo al concierto a beneficio de su parroquia Nuestra Señora del Rosario, los esperamos, los esperamos Yo me casé muy joven, tengo muchos hijos, yo me casé muy joven y tengo muchos hijos Tengo una buena mujer, que me quiere y que me adora Tengo una buena mujer, que me quiere y que me adora